Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a estar hablando sobre los retos y desafíos de la justicia transicional en Colombia y para eso tenemos dos grandes invitados, tenemos en primer lugar a la magistrada Alexandra Valencia, ella es magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá desde el año dos mil once y nos acompaña también el profesor Juan Felipe García de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Jabriana. A los dos les damos nuestros agradecimientos por acompañarnos en este capítulo de La Paz en Foco. Bueno, antes de entrar a fondo, yo quisiera que pudiéramos poner en contexto y hacer un poco de pedagogía con nuestros televidentes explicándoles qué es la justicia transicional, cualquiera de los dos que quisiera de pronto explicarnos qué es eso de la justicia transicional, son dos palabras que hacen parte ya de nuestro argot, sin embargo no es tan nueva la justicia transicional en Colombia, entonces expliquémosle por favor a los televidentes qué es la justicia transicional, profesor Juan Felipe García, si quiere comencemos con usted. Pues hay una una definición convencional de justicia transicional que tiene que ver con un conjunto de instituciones y mecanismos excepcionales, de carácter excepcional para tramitar un contexto de violencia sistemática, violaciones profundas a los derechos humanos y que las instituciones convencionales, las instituciones ordinarias no han podido tramitar, entonces en ese en esa en ese de alguna manera fallo o dificultad de trámite ordinario de violaciones masivas se prevé en un conjunto de mecanismos de carácter excepcional que tienen como fin tramitar, remediar esa violencia y en ese sentido dado que esto ha tenido un uno de sus fundamentos ha sido la perspectiva de las víctimas, se habla que esos mecanismos tendrá que garantizar unos derechos de aquellas personas que han sufrido con mayor contundencia la violencia y esos derechos se habla que es la verdad, la justicia, la rep, la reparación y por supuesto el uno de los objetivos más importantes de la justicia transicional es que esos mecanismos excepcionales le pongan un fin a la violencia y en ese sentido existe un derecho de la no repetición de esos hechos. Esa es una definición muy convencional de lo que significa justicia transicional que tiene esos elementos, es de carácter excepcional, es pensada con un carácter excepcional y tiene como finalidad tramitar una suerte de hechos violentos que no han podido ser tramitados mediante la justicia ordinaria. Magistrada Alexandra, como ya lo decíamos antes, la justicia transicional no es nueva en Colombia, hace más de 15 años con la entrada en vigencia de la ley 975 de 2005, que es la resultante del proceso de negociaciones de paz con los paramilitares, particularmente con las AUC, en el marco pues del gobierno de Uribe, inauguramos la justicia transicional en nuestro país. Quisiera usted compartirnos cuáles considera usted que son las principales lecciones, los principales aprendizajes, esas buenas prácticas que desde justicia y paz pueden de alguna manera significar un aporte a los procesos y mecanismos para la construcción de paz en nuestro país. Bueno, la implementación de la ley 975 resultó ser tan abrumadora como inesperada para quienes la diseñaron. Yo siempre he sostenido que esta es una ley de jueces, no tanto de legisladores, han sido nuestras altas cortes quienes han diseñado de manera muy refinada lo que significa una ley de justicia transicional. A partir de ahí uno podría entender que como lecciones tenemos tenemos principalmente la comprensión de la pena. Para crímenes sistemáticos y generalizados cometidos en medio de un conflicto armado, el esclarecimiento de la verdad viene a ser el estándar mayor que persigue una justicia transicional. De ahí que el sacrificio en cuanto a la imposición de la pena sea muy alto y por lo mismo es igual de alta la exigencia para que este esclarecimiento de la verdad sea lo suficientemente consolidado. De ahí que la comprensión de la pena en un sentido o referido a que la pena de justicia transicional no es una justicia de carácter retributivo, una pena de carácter retributivo, se comprenda que existen otras salidas procesales para garantizar el paso de la violencia o de la guerra a la paz. Este digamos sería uno de los aprendizajes, la comprensión de la pena. Otro de los aprendizajes sería la forma como se ha reivindicado el derecho de las víctimas a su reparación. Las víctimas mismas se han organizado para reclamar lo que en su momento como derecho les fue expropiado. Me refiero a que por muchos años las víctimas del conflicto armado vieron su derecho de reclamar como un derecho expropiado por el Estado y era el Estado el que decía cómo y en qué términos podían reclamar. Aquí en una justicia transicional los escenarios tienen una apertura distinta. Hay unos diálogos mucho más intensos entre víctimas y perpetradores y al final la reconciliación digamos también es una de las lecciones de mayor impacto para la justicia transicional. Por supuesto que otro de los componentes es el de la resocialización. Si bien la pena en justicia y paz basta unos ocho años de privación efectiva de la libertad, los procesos de resocialización que hemos visto en varios casos de postulados a la ley de justicia y paz son realmente conmovedores. Y una de las lecciones digamos que podríamos tener aquí es que los discursos de odio modifican la conducta de los individuos y cuando esos conductas, esos discursos de odio se modifican por unos pedagógicos o de reconciliación, el perdón también es una opción muy importante para quienes hacen parte de esta jurisdicción. Eso digamos en grandes términos podría referirlo. Profesor García, hace un rato usted hacía referencia a esta idea que es muy fuerte de que el objetivo de la justicia transicional es en gran medida la reparación de las víctimas. ¿Qué balance podría usted hacer a propósito de la participación de las víctimas en los procesos adelantados en justicia y paz? ¿Hubo allí reconocimiento suficiente de sus derechos? ¿Existió una clara estrategia de inclusión que les permitiera de alguna u otra manera un reconocimiento suficiente y que sus voces se escucharan pues por encima de de las versiones de los postulados en justicia y paz? ¿Qué opinión tiene al respecto, profesor García? Como decía la magistrada Valencia, uno de los grandes aprendizajes de justicia y paz es el 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 grado de masividad de este tipo de de situaciones. O sea, la la las estadísticas nos muestran que al proceso durante los 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 años que justicia y paz se activó acudieron o trataron de acreditarse más de quinientas mil víctimas. Entonces el grado de masividad de la de la conflictividad en Colombia, de la violación de los derechos humanos en esta en esta tragedia humana ha sido muy grande y entonces el aprendizaje es usted cómo lograr crear mecanismos judiciales para atender ese nivel de masividad. Entonces, como bien lo señala la magistrada, nosotros tenemos un aprendizaje poderosísimo en cómo lograr hacer las imputaciones, cómo lograr construir tecnologías y mecanismos para imputar esos delitos con esa masividad. No obstante, el problema que se genera es que esas quinientas quinientas mil víctimas acreditadas, para no hablar de los nueve millones de víctimas registradas en el registro único de víctimas, pero quinientas mil registradas acreditadas en la en o sea, que buscaron que el mecanismo judicial les pudiera dar una respuesta a su evento traumático al escenario delictivo. De esas quinientos mil se logró establecer la responsabilidad sobre treinta y ocho mil. Es decir, eso es aproximadamente un ocho por ciento de ese universo que acudió al mecanismo judicial buscando respuesta. Entonces, fíjense que hay un hay un tema y es por supuesto el aprendizaje como ninguna otra sociedad a tramitar a través de un mecanismo judicial esta esta enorme cantidad de hechos delictivos y allí las sentencias de justicia y paz son toda una enseñanza de toda una apuesta para mostrarle al mundo de cómo se realiza eso, pero sin duda eso genera un desafío trascendental que tiene que ver con lo que he dado en llamar un rezago social de las víctimas. Hay un porcentaje, noventa y dos por ciento de personas que no lograron participar de manera efectiva, aunque tenían la expectativa de la participación en el mecanismo judicial, no lo lograron hacer y eso repito, ese fenómeno lo llamo un rezago social. Eso es un aprendizaje, un aprendizaje es que estos procesos de justicia transicional dejan ese rezago social y entonces allí hay que allí cuando nosotros verificamos ese fenómeno de rezago hay que entrar a considerar un dilema o la jurisdicción, el mecanismo judicial considera que por todos los elementos de competencia, por todas las formalidades que el mismo procedimiento tramitaba de orden legal, de orden constitucional, si esas personas quedaban excluidas, repito, por el marco legal, si la jurisdicción no podía darle ninguna respuesta a ese noventa y dos por ciento y eso tenía que ser asumido por el sistema integral, por la unidad para las víctimas que después se creó con la ley catorce cuarenta y ocho de dos mil once. Esa es una fórmula bajo el supuesto de que el sistema es un sistema integral y hay otras instituciones cuya competencia es lidiar, atender ese rezago social y ofrecerle respuestas a esas víctimas. Esa es una opción. La otra opción es pensar que algo de la jurisdicción, algo del mecanismo puede atender a ese conjunto que no llegó finalmente a una sentencia o a los escenarios de participación, a los incidentes de reparación, etcétera. Ese es un gran dilema de la justicia transicional. Repito, es un aprendizaje y la decisión finalmente que se tomó en el caso de justicia y paz era que ese ese rezago de esas víctimas que iban quedando sin poder entrar y participar de manera efectiva en el procedimiento judicial, en el mecanismo judicial, debían ser atendidas de manera correcta por la autoridad competente que había diseñado las instituciones que había diseñado la ley nueve siete cinco y que posteriormente diseñar la ley catorce cuarenta y ocho de dos mil once. Magistrada Alexandra, considerando esa masividad del trabajo que ha hecho la que el que ya nos ha hablado poco ahora el profesor García, un trabajo con el cual se ha contribuido a esclarecer cerca de diez mil hechos cometidos por el paramilitarismo, un trabajo en el cual se han emitido cerca de setenta sentencias en las cuales han resultado condenados casi seiscientos ex paramilitares que han afectado a más de ciento cincuenta mil víctimas, un trabajo que a pesar de de lo extenso y de lo vasto, digamos que aún tiene tareas pendientes, hay más de ochenta mil hechos por es considera usted magistrada que se han sorteado en justicia y paz los retos precisamente que supone tramitar todos estos procesos penales especiales de carácter de carácter transicional ante el desbordante el pues número de hechos y de conductas delictivas en conocimiento de justicia y paz. Justicia y paz, como lo decía el profesor, también es un sistema donde no solamente está la jurisdicción de justicia, digamos, de justicia transicional, sino también la unidad para la reparación para las víctimas, el fondo para la reparación de víctimas y al final de las cosas cuando en los territorios se percibe que alguna comunidad o algún integrante de esa comunidad fue reconocido, fue reparado, fue escuchado, existe una especie como de alivio respecto a que en algún punto su caso también será resuelto. Nosotros en nuestra jurisdicción pues funcionamos con catorce magistrados a nivel nacional, en Bogotá somos cuatro magistrados de sala de conocimiento y pues nuestros recursos todos están volcados en su mayoría no tanto a la burocracia transicional sino a la reparación como tal de las víctimas. Nosotros en las decisiones judiciales, por ejemplo, ordenamos una reparación en derecho, lo que significa hacer una liquidación o un incidente de reparación que incluya lucro cesante, daño emergente, proyecto de vida, por ejemplo. Y cuando eso ocurre, pues de verdad se constituye en un aliciente importante en los territorios. Por supuesto que hay una lista de espera, sin embargo muchas de las víctimas también han entrado en una reparación por la vía administrativa y ya en el sistema como tal de justicia y paz, el hecho que se les reconozca su condición, que frente a quienes fueron los perpetradores puedan contar la segunda parte de la historia luego del homicidio, la desaparición o el reclutamiento ha aliviado la vida de muchas personas. Como justicia y paz continuamos funcionando a partir de la construcción de nuevos contextos de violencia, construcción de patrones de macrocriminalidad, a partir de la ley 1592 se implementaron terminaciones anticipadas de los procesos para abreviar un poco más las audiencias y el proceso de justicia transicional, así como que también se implementó un incidente excepcional para la reparación de las víctimas, para que todas las que se crean con derecho de ingresar a justicia y paz lo puedan hacer. Bueno, nos queda tiempo para una última pregunta. La pregunta es la misma para los dos y es ¿cuál creen ustedes que es el principal aporte que le ha hecho justicia y paz, todos estos años de experiencia que tenemos ya con justicia y paz a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz? Empecemos con usted, profesor García. En estos procesos de justicia transicional, los mecanismos judiciales se ven frente a un dilema y es priorizar la técnica de imputación penal, que esa imputación penal sigue unos estándares fundamentales para que haya un juicio con principios de legalidad del derecho penal para las personas que están procesadas ahí y de las cuales se está buscando atribuirle una responsabilidad en un contexto excepcional, que es un proceso en donde hay unos reconocimientos. Pero la imputación de eso requiere una técnica y en eso, digamos, justicia y paz fue de un rigor absoluto, se concentró para poder hacer eso y para poder enseñarle incluso al mundo de cómo se imputa. Pero cuando uno se concentra en esa tarea, que es una tarea difícil, importante, puede estar desatendiendo otra tarea fundamental de estos juicios y es lo que he denominado el efecto catártico de los juicios y que esos juicios no sólo servan para tramitar una pena, una sanción a estas personas responsables, sino que eso produzca un efecto catártico en las víctimas, en la sociedad, un alivio social y esa es quizás la tarea más difícil. ¿Por qué? Por algo que acaba de mencionar la doctora Valencia y es que hay muchos actores que no quieren que la verdad que está ahí en esos juicios salga a flote para podernos aliviar. Entonces, el mensaje fundamental es que no haya presiones, no cedan a las presiones de todos los actores que no quieren que esa verdad se convierta en verdad pública, se divulgue, que la sociedad pueda apropiarse de esa verdad absolutamente dolorosa, pero sin esa verdad todo lo que acaba de contar la doctora Valencia sale en esos juicios y lamentablemente esa verdad va quedando difusa, no se divulga y empieza a quedar un nuevo ciclo de impunidad porque se contó la verdad, pero no fue tras esos actores que son los máximos responsables del conflicto en la sociedad colombiana. Gracias Boris. Bueno, como aprendizajes primero identificar que el conflicto armado abarcó varios ejes temáticos y yo pensaría que la jurisdicción especial para la paz podría ya estructurar esos ejes temáticos para a partir de ahí empezar a funcionar con cada uno de sus casos. Los ejes temáticos que por ejemplo han quedado en evidencia en justicia y paz pueden ser el eje político, el eje financiero y el eje militar. En el eje político, por ejemplo, establecer quienes políticamente se beneficiaron con el conflicto armado. En el eje financiero uno puede ver que el conflicto armado no solamente se ocupó de la eliminación de su enemigo natural, por ejemplo, y me refiero a que paramilitares, contrasubversivos y al contrario, sino que también se ocupó de distintas cuestiones. En el paramilitarismo, por ejemplo, no solamente se ocupó de esa lucha, sino que también se ocupó de eliminar toda forma de manifestación popular o agremiación contestataria, sindicalistas y ahí hubo un involucramiento compulsivo de los integrantes de la población civil en la guerra. Personas que no tenían ninguna condición en el conflicto armado y fueron etiquetados como integrantes de una de las partes en conflicto. No solamente ocurrió eso, sino que también fue modificado el modelo agrícola nacional. A partir de las estructuras paramilitares y las grandes cantidades de predios que fueron objeto de desplazamiento forzado, uno puede ver ahora, por ejemplo, la implementación de grandes proyectos productivos, monocultivos principalmente de palma, que realmente modificaron la tradición agrícola nacional. Entonces ya hay unos ejes temáticos a partir de los cuales se puede avanzar y unas ciertas experiencias también para que, como lo decía el profesor, la información que se tiene no quede licuada con la información que se le va agregando. Digamos que esa sería, digamos, la principal recomendación que podría hacer. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Quedaron muchos temas pendientes. El tiempo lamentablemente es muy corto. A nuestros dos invitados nuevamente agradecerles por participar en nuestro programa y a nuestra teleaudiencia. Las y los esperamos en un nuevo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.